Amigos, vean el paisaje si quieren saber en donde me encuentro el día de hoy porque estén viendo esta aventura Amigos, hoy nos encontramos en la comunidad de Zacalapa estamos acá porque vamos a conocer unas cascadas que hay aquí en este lugar y ahorita venimos ya bajando este es el camino para conocer el río también nos van a llevar a unas cascadas al parecer y también a un ojito de agua ya venimos aquí en esta subidita para encontrar primero la cueva o el ojo de agua allá va nuestro guía el día de hoy se llama Daniel él es originario de aquí de Zacalapa entonces pues él ya conoce estos rumbos y él es quien hoy nos va a dar el recorrido por estos lugares estuvo pesadita la subida pero pues miren ya llegamos aquí a este senderito y miren qué bonito qué bonito está el río pasa un pequeño arroyito rodeado de todo estos arbolitos, plátanos todo acá amigos y pues miren a dónde vamos llegando es como un paradero aquí para que se bañe la gente de aquí de la localidad vean ahí hay personas bañándose y está súper cristalina el agua miren desde allá viene el río vean cómo luce este lugar la verdad que apenas vamos caminando y ya me está encantando miren qué cristalina se ve el agua y ahí están las personas súper bonito este lugar y no y espérense ahorita les voy a mostrar estas cascadas que se forman acá miren esta parte de el cabineo está un poco empinado ahí va Toni que apenas sí puede con su alma subió esta es la cueva sí, aquí arriba aquí es donde se va antes para hacer creciente el río creo que sí aquí la viento por eso está así la gran fosa de ahí de la cueva salía y ahorita ya solo cuando llueve o no pero ahorita como ya no llueve así como antes ya no tanto ya no tiene agua vean amigos vamos a subir estamos subiendo a la cueva vamos a entrar solo que el camino sí está un poco complicado aquí venimos con cuidadito miren miren acá ya estamos ala y acá de por allá venimos y al parecer Daniel nos comenta que tenemos que entrar por esos espacios reducidos tenemos casi que entrar pues acostados a gatas amigos ya estamos listos para cruzar la cueva en ese espacio donde nos tenemos que meter vamos a darle tengo un poquillo de miedo pero aquí vamos párate de la pie sí no hay oye oye sí aquí ahí viene José ya pasando amigos la verdad sí está miren aquí están todas las rocas como partidas ya y ese es el espacio por donde debemos de salir si puedes aguas aguas miren amigos como salí toda llena de tierra tuvimos que pasar este a gatas pues porque el espacio como pudieron ver está muy chiquito y pues ahora lo que sigue es entrar a esa cueva que está allá para ver el nacimiento bueno el ojo de agua de donde sale toda esta agua que cae al río y a la cascada así que aquí vamos nuevamente apesta un güey Tony no quiere porque dice que le da miedo apesta no apesta pero pues ni modo es parte de la aventura Reto Jorge se metió a una cueva de esas Reto Jorge se metió a una cueva y se enfermó entonces pues aquí vamos parte de la aventura ya está aquí no ya me quiero salir ahí afuera algo estamos apenas llegas ya amigos creo que no se va alcanzar a ver en la cámara pero ya estamos de pie desde donde nace el agua de hecho no vamos a alcanzar a ver mucho en la cámara pero yo creo que pueden escuchar el agüita corriendo ¿qué? ¿baja esta Daniel? si esta sale donde subimos esa es la que desciende de todo el río que basta acompañar ah ok miren bueno no no pueden ver porque no se alcanza a apreciar de esto sigue hasta por allá ¿cómo? sigue ¿sigue para allá? o sea ¿tú ya te has metido hasta allá? si nos he metido hasta cuando termina hay una parte donde sale el agua ya unos agujeritos si te llamas estar por allá todavía tan más allá ya se empieza a ser más más angusto y pues bueno amigos ya salimos de la cueva ya vamos hacia la cascada me parece y pues aquí venimos está muy bonito todos estos paisajes y vean amigos estamos llegando a la cascada obviamente estamos por la parte de arriba pero ahorita vamos a bajar lo más que se pueda en esta zona no creo que podamos acceder porque está un poco peligrosa pero pues vamos a acercarnos lo más posible miren y bueno amigos hemos llegado a la primer cascada esta es la primera parada que vamos a hacer aquí nos vamos a meter un ratito a nadar y ya vamos a seguir a la que está más abajo y hoy en esta aventura nos acompaña nuevamente Carlos de la vida con Carlos que ya está ahí alistándose para meterse a nadar él va a ser el primero que se va a meter acá está José que también ya ahí anda Tony que no se quiere meter te vas a meter que ahorita lo vamos a empujar lo vamos a aventar al agua para que se meta para que se lave todo porque anda muy sucio de la cueva y pues bueno vean chequense el paisaje que se va a ser que se va a ser ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Nos vemos un buen rato en las dos cascadas Ahorita pues ya nos vamos de acá La verdad el lugar que vine a recorrer hoy Está muy bonito Ya saben, suscríbanse al canal Activen la campanita de notificaciones Para que así Youtube les avise cuando suba un nuevo video Y nos estaremos viendo En la siguiente aventura ¡Bye! Gracias Daniel por llevarnos A este recorrido Muchas, muchas gracias ¡Suscríbete!